Hola, buena gente. ¿Cómo estamos? Espero que anden muy bien. Bienvenidos al capítulo número 10 de Die to Weather, del juego Project Zomboy. Recapitulando, capítulo número 9... Bueno, han pasado cositas. Nos fuimos a buscar a... Bueno, básicamente no pasó mucho en el capítulo 9. Nos preparamos para ir a buscar más que nada a... ¿Cómo es? A Gustavo. A ver si lo encontramos, que lo perdimos esa vez. A ver si podemos encontrarlo a Gustavo y traerlo de vuelta a casa. Eso, después fue todo más un roleo de colegas, de caerse a Grace un reto. Así que bueno, espero que disfruten el capítulo número 10. ¡Vamos a eso! ¡Gracias! 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 Dale, dale Gustavo 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 El camino Gustavo 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 No esta el Gustavo ¿Vos decís que se fue todo? ¿Se fue a dormir? ¿Que dormir boludo? No se si esta vivo No se si esta vivo Espero que no La verdad Pero podría pasar eh A ver se cayo en mitad de la carretera así que no se boludo ¿Puedes manejar vos? Si Me cambio de asiento eh Pasate a la primera, cuidado que tenes la Z, 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 Z Podes cambiarte dentro del auto Cuidado que te deje abierta la ventana tuya eh La podes cerrar si queres ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¿Gustavo? ¿Gustavo? ¿Gustavo subo? ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Subí Gustavo! ¡Hijos de puta! ¡Casi me pasan por al lado! ¡Subí! ¡Subí Gustavo! ¡Subí! ¡Subí boludo! ¡Vamos que te llevamos! Tengo frío ¿Tenés hambre? ¡Vámonos! ¡Si! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estabas? ¡Ahí te pasó comida! ¡Ahí te pasó comida! ¡Y te fuimos a buscar! ¿Tenés abrelatas? ¡Me enfermé de todo! ¿Tenés abrelatas? ¡Sí! ¡Bien bien! ¡Come, come, come! No, no, no... La pasé como el culo ¡ Erm... Me alegro que estés mejor boludo! ¡Cuidado! Escuchame una cosa Pochocro Tenés la ventana abierta Cuidado eh Con la B corta la podes cerrar Yo miro para afuera por mientras. Tranqui, yo estoy guiando. Seguí derecho. Seguí la ruta nomás. Casi me pasan... Casi me atropellan, hijos de puta. Perdón, perdón. Disculpa, boludo, pero no te vi. Te vimos con los gustos. Era de noche. Nos fuimos a buscar hasta la choza esa que fuimos de una meta, ¿acordá? Que nos quedamos a dormir. Sí, pero tuve que salir de ahí. Porque empezaron a venir unos zombis. Me imaginé, me imaginé. Me imaginé. Disculpa que no te pudimos buscar antes, boludo. Disculpa que no te pudimos buscar antes, boludo. Pero han pasado muchas cosas. Cuidado, 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 cuidado. No. Perdón, no lo vi antes, para avisarte. Tienen que conseguir walkie-talkie, loco, porque esto que me pasó a mí... Sí, sí, sí. Es horrible. ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Estuve intentando buscar señal. El mapa se me manchó porque llovió. No pude ver nada, me perdí en el bosque. Pasaron muchas cosas, Gustavo, pero muchísimas. Primero que nada... Sí, tenía un walkie cuando me fui a rescatar y... No soy Gustavo, soy un chalein Gustavo. ¿No te llamabas Gustavo, vos? No, soy Valentín. Valentín, la puta madre, cierto, boludo. Ah, claro, nunca me iba a escuchar, boludo. Estábamos gritando de Gustavo. Claro, boludo. Pensábamos que te llamabas Gustavo, boludo. Es que pasaron demasiadas cosas, Valentín. Escuchamos una cosa, boludo. Escuchamos una cosa. Pero pará, la habitación, ¿me la tocaron o no? ¿Cuál era tu habitación? Subí acá, subí acá, subí, 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 izquierda. No, no, no me digas que me desvalijaron la habitación. Yo nunca estuve en tu habitación, no sé ni cuál es. La puta bien gorda es una... A ver, pará, 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 pará. Pará, tenemos muchas cosas para contarte. O sea... Eh, a ver... Primero dejame que tengo frío, tengo hambre, tengo sed. Ok, 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 ok. Mirá... Solo te puedo decir que hay gente nueva. Así que no te asustes si ves a alguien por ahí. Dejame bajar. Baja, baja, tranquilo, boludo. ¿De dónde dejo la llave, amigo? Hola, buenas noches. Genki. Hola. Tengo la buena llave por ahora. Hola. Hola. ¿Cómo estás Genki? ¿Tú bien? Hola. Hola Genki. Buena buena. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy felices. Encontramos a Valentín. ¿A quién? A un compañero que habíamos perdido hace tiempo. Ah, pero ¿un hombre, boludo? ¿Cómo va a perder un compañero? Eh, se cayó de la mitad de la calle. Volvíamos, se cayó de la mitad del camino. Se le abrió la puerta, se cayó y no nos dimos cuenta. Y él tampoco era todo ni nada. Y ahora lo fuimos a buscar y lo encontramos. Ok, entonces son bastantes, boludo, todos. Bueno, ¿eh? Es una jodita, es una jodita. Hicimos lo que pudimos. Bueno, ¿eh? Bueno. Tranquilo, tranquilo. Hola, yo con el caliente. Vamos adentro, vamos adentro. Es muy personal. ¿Valentin? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Te tocaron algo en la habitación? No. Ah, bueno. ¿Te tocaron? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás más serio? Eh, vi cosas, Aguirre. ¿Quién es Aguirre? Tuve que dormir afuera. Yo me llamo Z, ¿eh? Ya estamos a mano, ya te confundiste. Yo me confundí con Gustavo, te confundí con Aguirre. Estamos a mano. Eso, no. Es que, es que... ¡Estamos a mano! Encontré a una persona que se llamaba Aguirre. ¿Y qué pasó? ¿Se murió? No preguntes. No me la contantinopla. A veces tenemos que hacer cosas de las que no estamos orgullosos, él. Uy, no sé si quiero saber, ¿eh? ¡Uy, asesino! ¡Asesino! ¿Quién está gritando? Yo te juro que lo... Bueno, a ver, pará. A ver, muchas cosas pasaron. Primero antes que nada. Perdimos el walkie talkie que tenía James porque ese le perdió cuando me fue a buscar a mí. Eso fue antes que te conociera vos, creo. Así que walkie talkie tenemos que conseguir. Segundo. Tenemos gente nueva. Te las presento. Déjame... Pará. Me quiero bañar un poco. Vale, bañate tranquilo. Cuando estés listo te... Te cuento. Ya gente, yo tengo un poquito de sueño, ¿eh? ¿Asesino? ¿Cómo que asesino? ¿Qué hice? Me ha hecho un... Una lletita. ¡Asesino! Dale. ¿Qué fue eso que vi? Vi una... Vi una sombra, ¿eh? Me pareció ver una sombra. ¿Zed? ¿Estás bien? ¿James? ¿Vos estás afuera? ¿Vos estás afuera? ¿Cómo que asesino? ¿Qué está pasando? ¿James, vos estás afuera? ¿James, vos estás afuera? Sí, estoy afuera, estoy afuera. Soy yo, soy yo. Estamos nosotros. No pasa nada, no pasa nada. Podés entrar. Baje las armas, baje las armas. Ok, ok. Baje las armas, baje las armas, baje las armas. Eh, eh, tranquilo, tranquilo. Choclo. Pasá, pasá. No, el boludo Pochoclo está diciendo asesino. Escuchame. Vení un segundo. No, no pasó nada malo. Nada malo. Vení un segundo. No, no, Andrea, vos nunca te dirías. Si el que está en el baño puede salir un segundo, que necesita verlo alguien, por favor. Dame un segundo. Dale. James? Vamos. ¿Lo encontraron a Gustavo al final? Eh, sí, pero no se llama Gustavo, se llama Valentín. Ah. Nos confundimos el nombre. Valentín. ¿Cómo te caíste de la puerta? ¿Cómo te caíste del auto, boludo? Pasaron muchas cosas, James. Fua, perdón, perdón. Me abandonaron en el bosque. No, te abandonamos. Te fuimos a buscar ahora. Más bien, te tiraste. Más bien te tiraste del auto. Bueno, pero solo viste, ¿no? Dos días traigo. ¿No te fuimos a buscar? Escuchame. Me enfermé. ¿Y ahora estás acá? ¿Estamos acá? Vení, vení, vení. Vamos a hablar a otro lado. Vamos a hablar a otro lado. Reunión, reunión de equipo, reunión de equipo. No, pará que tengo que entrar en el baño yo. Tengo que seguir. Bueno, bañate. Sucio, mugroso. James, cuestión. Eh, se llama... Sacame toda esta botella. Boludo, no sé quién está todo mugroso ahí. Vení, vení. Escuchá, te digo lo que encontramos con Andrés. ¿Quién? Mierdas Aguirre. Vení, Zed. ¿Qué? Zed, vení, vení. Sentate conmigo. Uy, qué gracia. What? What? Voy. Vení, sentate, Zed. Dame un segundo que voy a traer un libro de paso ya para leer. Escuchá. Recién salimos acá con Andrés. Sí. Encontramos un toque, mirá, acá de gasolina. Trajimos como nos dijiste. Buenísimo. Después encontramos una casa en mitad del bosque que estaba barricada. Y habían muchas cosas. Encontramos un bate de béisbol acá. Encontramos varios cuchillos. ¿Vos agarraste algo, Andrés? Vení, ponelo acá. Y dos palancas, una de las cuales las agarro Andrés. Andrés. ¿Qué me empuja? ¿Qué me empuja? ¿Qué me empuja gringo? ¿Mudo? ¿Pilotudo? Acordate que no te escucha del todo, James, eh. Bueno, a ver. Cero. 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 ¿Qué pasó? Contame. ¿Un mapa? Veo mucha gente. A ver. Mucha gente. A ver. Valentín, te cuento. Hay que contarle todo, James, eh. Porque en estos dos días pasaron de todo, Valentín. ¿Se lo querés contar vos, James, o se lo cuento yo? Eh, contáselo vos. Dale. Escuchame una cosa, Valentín. Desde que te fuiste, pasaron cosas. Nos fuimos a dormir, despertamos al otro día. La idea era ir a buscarte, pero necesitamos también provisiones. Necesitamos comida, sí o sí. Así que fuimos a buscar comida a la taberna y al Shiga Mart. No... Con James. Con Gary. Encontramos a... En la taberna encontramos a Andrés. Y en el Shiga Mart encontramos a Pochoclo. Que estaba conmigo ahora cuando te fue a buscar. En medio del Shiga Mart hubo una trifulga contra los zombies. Eh... Bueno. Gary nos defendió. Yo también lo quisimos ayudar. Pero... Tuvimos un pequeño accidente. Que... Dice James que él... En el apuro de tratar de... De... De ayudar. Aparentemente... Es lo que él dice. Yo la verdad es que no lo vi, pero él dice que... Escuchame. Estábamos todos ahí amontonados. Empezaron a entrar. Me puse nervioso. Y me... Me tropecé. Uy... Pará. El eco, el eco, el eco, el eco. El eco. Ah... No tienes eco. Ah... Duero. Mis oídos. Duero. Gracias. ¿Qué pasó? Literalmente recuerdo de Vietnam boludo. Vino. Vino, activó el ventilador boludo. Cuestión. Bueno. No, y estaban entrando ahí de una. Yo me puse nervioso. Y me tropecé ahí con... Con Gary. Vi como lo despedazaron en frente mío, pero... Como que consiguió salir. Yo lo defendí después cuando le siguió un zombie. Después de un momento a otro desapareció. No lo vi más. Volvió. No, creo que se fue. Se escondió. Sí, creo que sí. Bueno, yo también, boludo. Si me muerden... Sí, es como... Pero igual estaba bien. No sé qué le pasó. Es como que... Estaba desangrándose ahí. Entonces... ¿Qué le pasó? Pero se vendó. Y a los días... Lo fuimos a buscar ahí a la casa en frente. No, no, no. Pará, pará, pará. Se había convertido en uno de ellos. No, no, no. No fue así, no fue así, no fue así. A ver. ¿Cómo fue? Él se esconde. Sí. Después vuelve con nosotros. Y... Dice que él como que estaba mordido. Entonces después yo lo reviso bien. Efectivamente tenía una mordida. Y le dije, pará, no sabemos qué es lo que te puede pasar. No sabemos si te podés convertir o no. Entonces... Lo que hicimos... Yo lo quise... Traté de darles esperanzas para que se quede con nosotros. Pero después él se fue a su casa en un momento que nos descuidamos. Y cuando lo fui a buscar estaba convertido en zombie. Y no pasó mucho tiempo. Así que yo no sé si la infección es totalmente inmediata o si cometió alguna locura. Entonces... ¿Me estás diciendo que el negro se murió? Sí. Si querés te puedo llevar a la tumba para que tengas tus palabras. ¿Se murió el negro? ¿Se murió el negro de verdad? Eh... Está muerto. ¿Dónde está la tumba? Se llegó. Pero... ¿Pero se murió? Muerto. No respira. Falleció. No. No. Evidentemente no. Eso pasó... Ayer. Puta madre. Yo sabía que en el bosque... Y pero... ¿La infección qué? ¿Lo mordieron y se transformó? ¿Cómo...? Aparentemente sí. Pero es como que pasó todo tan rápido. O sea... Mi duda es... O la infección es inmediata. O él... Termino... Quiso... Sufrir menos. ¿Me explico? Esta es la tumba de él. Estos son unos hijos de puta ustedes también. ¿Por qué? Mira como lo entierra. ¿Cómo crees que lo entierre? ¿Te parece esto humano? ¿Dónde crees que lo entierre? Algo más bonito. No le pusieron ni flores al pobre negro. Estamos... Pero si no encontramos... Mira es todo arbusto. Si allá hay flores. ¿Dónde? En la casa allá hay flores. No las vi. ¿Es que yo no estuve en esa casa? Bueno... Si querés... Si querés... Tener unas palabras... Con él... O... O querés justamente darle unas flores... Te dejo solo si querés. No... No... Pero... ¿Y por qué hay otro al lado? Es porque... Bueno... Nos estamos preparando, ¿no? Pero a esto... No podemos tener la gente acá y acomodarlo como si fuesen bolsa de papa que mueren todos los días. ¿Querés hacer un cementerio? Y... No sé... La idea, ¿no? Un lugar bonito para... Me gusta... La gente que murió. Me gusta... Me gusta tu idea. ¿Dónde te gustaría? ¿Atrás de la casa de Gary? Mira hay bastante espacio. No sé... Lo... Lo podemos ver después, pero... Esto me parece... Ok. Denigrante para Gary. Ok, ok. Para el siguiente. Imaginate que vos sos el siguiente. Que te tengo que meter acá. ¿Te gustaría estar al lado? ¿Acá? ¿Inhumano? Preferiría estar al compañero de alguien y no solo. Me da igual el lugar. No, sí. Pero... No me dejé con la palabra... La concha de tu madre. ¡Ey! ¿Para qué te iba a hacer? Todos estamos sufriendo igual que vos, ¿eh? No, no. Yo pasé en el bosque. Ah, ¿qué? No pa' vos. Ah, pobre. La casa del negro. Ni esperaron que se muriese para romperla toda. Tenemos que seguir adelante. Valentín. ¿Qué? ¿Tenemos que esperar que pase un año para poder tratar de sobrevivir? No, no. Tenés razón. Qué rápido cambés de aparecer, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Machi Chas. Ché, eh... Andrés, ¿me da mi revolver? Y te dejo esta pistola de golpe... ¿No es revolver? ¿Abre el mago? Ah, claro. No... No, no, no... Andrés... Me la realás... No me la podés llegar a dar más. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, me diste te iba a dar más hijo de puta. Claro, yo digo, te lo doy un rato. Se quiere caer con mi revolver. Vamo. Zed, tenemos que hablar de algo. James, decime. ¿Viste el mapa que mencionó Andrés? ¿Cuál? Un mapa que encontré yo. Un mapa que encontró. Vení, vení. Siii, tengo un recuerdo vago. Escuchame. A ver. Toma, míralo. ¿Dejaron la mesa? Mapa de Riverside. Es esto. Hola, si estás leyendo esto, lamento decirte que acá no hay nadie. Puede ser que haya alguien. Para este punto, ya he escapado hacia el oeste en tren y no en avión. Al oeste en tren y no en avión. Encontré un mapa. Viejo acerca de una comunidad vallada en un pueblo remoto. Acá te dejo un par de cosas que te pueden llegar a servir. Buena suerte, cuídate mucho amigo. Z García. Habla de una comunidad vallada. Fuera de la ciudad. En un pueblo alejado. Quizás puede ser más seguro que este incluso. Buah, esto yo no lo preparé. Esto lo están preparando ellos, este evento. ¡Dios! Pero claro. Al oeste de Riverside es muy lejos. ¿Vos conocés Riverside? ¿Dónde queda? Sí, sé dónde está. Yo diría de a poco. A ver, vamos a organizarnos. ¿Qué necesitamos? Comida, autos. Sobre todo autos, porque somos muchos y no tenemos lugar para todos. ¿Qué más necesitamos? Más armas. Podríamos ir a buscar autos a Riverside. Sí. También tengo un lugar. Corpacofo, mirá. Escuchame. Pará, pará un segundo. Abrí el mapa. Abrí... Mirá el GPS tuyo. ¿Qué? Abajo. Tomá, Aguirre. Un regalo de mi tribo, Aguirre. Yendo para abajo un poco a la derecha, hay como un supermercado enorme. Enoooorme. Ahí puede haber muchas cosas, autos, de todo un poco. También hay muchos zombies, eh. Un regalo de mi tribo. ¿Qué mierdas, Aguirre? Ah, en verdad. En verdad, sé cuál es, sé cuál es. Perdón, me confundí. Sí, esa tienda de... Eh... Tendelo vos, Andrés. Bueno, a ver, le voy a guardar. En algún lado le voy a guardar. Pasa que no tengo caso. No te regales. Era de mi tribu. Voy a guardarlo... Quédate el mapa. Me voy a buscar un... Ok. Bueno, podríamos ir a ver esa tienda de mecánica, sí. No, no, no. La tienda de mecánica no. Hay un supermercado mucho más lejos, saliendo de West Point. Que tiene de todo un poco. Tiene ropa. Que necesitamos ropa. Tiene de todo un poco. No necesita... ¿Pero ropa buena o ropa casual? No sé. Podríamos encontrar de todo un poco. Creo que hay ropa de cuero. O sea, es un supermercado enorme. Pues nos podría ir muy bien, eh. Claro. En especial para Puchoclo, que tiene... Por eso. Tiene ahí toda la chaqueta destrozada. Hay que armar un equipo de cuatro. De donde yo vengo hay un... Es que necesitamos más autos. Yo diría ir a buscar otro. Podemos buscar un otro auto acá abajo. Acá en West Point y de ahí nos vamos allá. ¿Te parece? Casi que te diría mejor Riverside. West Point ya está muy... Concurrida, digamos. Bueno, vamos a Riverside. Como vos quieras. Ya pasamos muchas veces. Te diría Riverside, sí. Escuchame, son las ocho. Dejame, voy a terminar de... Me ponete a brocho. Dale. Dale. Ay. Te voy a dar un poquito. ¡Está loco! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Se convirtió en zombie! ¿Cómo? Tranquilo. ¿Lo viste? Sí. No sé hasta qué punto se puede confiar en él. Por ahora tengo uno cerca. ¿Qué pasó? Mira, mira James. Mira, mira James. Mira James. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no tomo nada. ¿Qué pasó? Nada, nada. Que está... Hizo un movimiento medio raro ahí. ¿Quién? El mudo y sordo. El gringo mudo. Es como que... Es como que hizo así... Movimientos medio extraños como... No sé. Hizo así. What the fuck? No sé qué... Quizá... Están infectados. Ah, sí. Parecía así. Eh... No sé. A ver... ¿Tenemos un médico? ¿Acá hay un médico por acá? Igual. Genki, Valentín, ¿alguno es médico? ¿Alguien es médico por acá? ¿Chicos? Y yo estaba aprendiendo. Valentín, ¿vos estudiaste medicina? Neces... Guiño, guiño. Necesitamos que revises a... Acá al sordo. A ver si... Está infectado o algo. Eh... James, decile al sordo que lo va a revisar Valentín. No sé. No sé. Decile al sordo que lo va a revisar Valentín. Que es nuestro médico. A ver si... Tiene alguna infección o algo. Que se quede quieto y tranquilo. Espero que no vuelva a hacer eso. Jajaja. ¿Qué? ¿Qué es el auto? No, amigo. Ya está. Basta. No puedo. No puedo estar pensando todo el tiempo. No des un puto paso más. ¿Quién eres? ¿Qué pasó? No va a hacer maldito. No va a hacer maldito malévolo. Escuchame. No puede ser. ¿Vos sos sordo 100%? Sí, lo es. No te escucha, Valentín. Pará. Ramiro, no te muevas. ¿Cómo que Ramiro? Ramiro. Ramiro. Ramiro, hablemos. Ramiro, hablemos. Lo siento, eh. Lo siento, lo hago pozo. Es que lo hago pozo, lo hago mierda. Ramiro, hablemos. No, no, hablemos. Hablemos, Ramiro. Quieto, tirá las armas. Chequealo, chequealo. Chequealo. Andrés, chequealo. Tirá todas las putas armas. Puedo explicar todo. Pará. Primero te vamos a asegurarnos que estés bien. Y la mochila, la mochila también. Tiene una pistola. Tiene una pistola. Sacale la pistola, Andrés. Sacale la pistola, Andrés. Se la saco yo. Cúrame. Cúrame, Cúrame, Cúrame. Cúrame, Cúrame, Cúrame. Chicos, obviamente, sincero. Está infectado. Hasta ahora no veo nada malo. ¿Cómo que infectado? Corte, ok. ¿Infección de herida? ¿De corte? Infección de herida. Infección de herida. Ok, ok, ok. ¿Hay alguien más en el auto? No. Un sucio muros. No tiene nada bien. Vale. Hablemos todo rápido. Hablemos todo rápido. ¿Se acuerdan de mí, no? Vaya que nos acuerdan por favor. Robaste el auto, hijo de puta. Y uno lo rompiste. Cabeza de corchelata. Mira. Mira. Me fui solo por una cosa. Quise, pues, venir. De verdad que estaba decepcionado con mi mismo. Y lo que he hecho es muy arriesgado. Pero quería conseguir un nuevo coche para vosotros. Un olor al culo tenés, boludo. ¿Y qué? Un olor al culo tenés. Canto. No, ya, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. He pasado día y noche mal. He metado a miles de zonas. Camiro. Me da igual. Tira la mochila. Me da igual. Tira la puta mochila. Se la saco yo. Se la saco yo, se la saco yo. Sácasela, sácasela. No, no, no. Vale. Eso. Ahí tienen toda mi mochila. Registralo. Sácale también el chaleco ese. Sácaselo. Tienen comida, tienen todo. Ok. El chaleco, el casco. Sácale todo. Lo quiero completamente vulnerable. Andrés. ¿Estás bien? ¿Qué? Por cierto, tomen esto. Por si lo necesitan. Toma, Andrés. Que te quedes tirando. Llévate esto. Aunque sea. Ahí agarro. Estás bien. Tiene un arma. Tiene un arma en la funda. Uy, la cantidad de comida que tenía. Tira la funda. Tira la funda al suelo y el arma. ¿Qué funda? ¿Por qué tantas llaves? Es una funda. No puede ser. ¿Cuál es? Es este. ¿Tenés una pistola? ¿Dónde? ¿En el bolsillo? ¿En el bolsillo? Tira la funda. Llave de jeep. 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 ¿Cómo lo pongo? No, de verdad que no tengo nada. Eh... Fuuu. No ospuro voy a poner. Ya fue. Le me sale el nombre ahora. Lentamente. Con las manos bien levantadas. Mira. Te quiero pedir perdón. ¡James! Solo he venido. Aguante. Espera un segundo, espera un segundo. Todo lo que hay en el coche, Néstor. Os juro que no hay nada. Solo he venido. ¿Me escuchaste? O no. Camina hacia la casa. Lentamente. Lento. Lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Algaraz, algaraz. Adentro. Algaraz. Por la puerta. Algaraz, algaraz, algaraz. Permiso. Uh, pará, pará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adentro. Adentro. Lo quiero adentro. Listo. Abrí la puerta. Abrí la puerta y seguí caminando por ahí. Seth, miralo desde atrás. Yo lo guío. Seguime. ¿Qué pasa? Vení, acá. Seguime acá. Después te cuento, Valentín. Entra. Entra. Mirá esa puerta. Ahora vuelvo. Que no salga. James, tengo que mostrarte algo, eh. Después. Valentín, te cuento. Ramiro le robó el auto a James. Se fue sin avisar. Volvió. Rompió todo el auto. Y James está enojado con él por eso. Porque le rompió el auto. El auto blanco. Nos traicionó. Es un eco. Vamos a decirle al inglés que se vista. Bien. Apuntalo. Que no salga del baño. Está bien. Está bien. Apuntalo. Apuntá. Apuntá la puerta. Que no salga. Voy a buscar los clavos. Los clavos. ¿Qué hiciste? ¿Quién son? Eh, eh. No, no me encierren por favor. Para. Quítate ahí. Para, para. Ponte y voy a disparar. Creo que era pez. No, no me encierren. Solo, solo, solo quiero hablar. Jame. Jame. Solo quiero hablar con vosotros. Ok, listo. James, James. Ahora podemos hablar esto tranquilamente. James. James, necesito mostrarte algo. Urgentemente. ¿El qué? Eh, ¿viste que le agarré las llaves? ¿Sí? ¿Qué eran? Son llaves. Son llaves de autos. Me urge... No me gusta decir esto, pero... Esta llave es la que nos falta. Anda a probarla, si querés. Si no me querés. Anda a probarla. Ah, empujé, gato. Ahí está, que le abre el mudo, que le abre el mudo. No, no, no. Te diría que no es, eh. ¿No? A ver. Dame un segundo, entonces me... Me equivoqué de llave. Pará, pará, pará. Me equivoqué de llave, porque recién pude. Pará, 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 pará. ¡La mira! Sí, me equivoqué de llave. Acá está, pará, eh. Dame un segundo. ¿Por qué tiene la llave? De la... ¡Mi cámara, mira! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! Ya, me estoy estresando mucho. Escuchame una cosa. James, sacale... Cambiale el nombre a esa llave. Y te la doy esta. Por favor. Si no nos confundimos. Yo no vine para hacerlo. Póndele llave desconocida. Me estoy estresando mucho. Damos... Valentín, Valentín. Dame un segundo y te contamos todo lo que necesitas. ¡Andrés! Le voy a meter un tiro, eh. Va a tener razón para ir al médico. Dale, dale un coco. Dale un coco por mí, por favor. Que se calme. ¿Qué es ese Ramiro? ¿Está... James? ¿Quién está llorando? Sí. Andrés. 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 Vení, 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 vení. Sos el pelotudo que me dijeron que está llorando. ¿Te podés cerrar un poco el orto y sentarte ayer en ese choncito? Gracias. Ahora sí. Ahora sí, fíjate. Ramiro, ¿por qué? Lo siento, es verdad. ¿Por qué le hiciste? Andrés, Andrés. Me estás volviendo... Me estás poniendo nervioso, bro. ¡Hijo de puta! ¡Dejame, hijo de pibe! No, ¿qué pibe? Andrés... Dejate romper la oreja, Andrés. Ramiro, ¿por qué le hiciste, Ramiro? Déjame, déjame. Bueno, gente, eso fue todo por el capítulo número 10. Espero que lo hayan pasado bien. Les recuerdo dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita para que les avise YouTube cuando vuelva a subir un vídeo nuevo. Y eso, si tienen algún comentario que dejar, es más que bienvenido. Así que nos veremos la próxima. Bye, bye.